zumba hoy es miércoles estamos en el ya tradicional fogueo de ahí bonito ronel pero hoy tenemos una visita especial realmente dos visitas especiales por acá tenemos a londra negrón campeona de los 3000 metros en los juegos centroamericanos que nos ha traído gran gloria en esta semana hasta aquí de visita de visita en la pista hoy ya se están acomodando los corredores ya nos están haciendo las señales de ir para allá vamos a correr el fogueito que este fogueito también este fogueito saca candela buenísimo buenísimo de igual manera tenemos a paola ramos que también nos representó dignamente en estos juegos centroamericanos así es que vamos a ir acomodándonos vamos a correr como siempre te digo suscríbete al canal dale like a este vídeo de esta manera llegamos a más personas youtube nos distribuyen mejor zumba estos son los caballitos responsables de organizar todo esto aquí así es que de nuevo dale like dale share compártelo suscríbete si aún no lo has hecho y vamos para allá porque la verdad se tenía el pincel tanto paola como alondra descansaron lo suficiente así que ahorita la sesión de fotos ya van a estar dispuestas me dieron que traten de que no se pase a las 10 de la noche pero ellas van a estar allí y no suden mucho es importante ahorita la que quiera hablar con ella compartir la sesión de fotos ya van a estar dispuestas para eso tantísimo dios venimos una vez más ante tu santa divina presencia señor porque reconocemos tu poder sobre nosotros padre te damos gracias por tu amor por tu infinita misericordia porque tú nos permites estar aquí padre amado en este momento te pido una bendición especial para estas dos atletas alondra paola señor también para chu para Juan Bautista y para sus entrenadores Luis Rivera y demás señor Juan Bautista y para suscríbete a la campanita para suscríbete a la campanita para suscríbete a la campanita chau ¡Suscríbete! 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 en el tradicional fogo verde, donde ya cumplimos con los 800 metros de la pista y ahora vamos para la carretera vamos para la carretera a dar los 4 kilómetros y pico que nos faltan vamos para la carretera aquí voy al lado del gran rambo esto no se da todos los días siempre agradecido por el apoyo venir aquí al lado de este gran proceso esto no es todos los días vamos allá lleva siete meses con nosotros y ya se meten los podios es peligrosa si, si, esa es historia esa es historia y ya tenemos tres kilómetros ya dos kilómetros dos kilómetros hay que recalcar que hoy la temperatura está en su punto aquí siempre gozamos pero la temperatura no fue una cosa alba vamos allá, seguimos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos arriba. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.